¡Hola mis queridas y queridas Yu! Bienvenidas de nuevo al canal y como ya os dije y como veréis en el título del vídeo Hoy os traigo unos tips súper súper recomendados para esta fiesta, para esta noche buena Sobre todo yo he pensado en la gente pues que no tiene tiempo, o sea no tiene tiempo apenas de arreglarse Porque pasa todo el día en cocina o ayudando o si se tiene que trasladar a otro sitio yo me voy a tener que trasladar a otra ciudad Y vamos así con un poquito más deprisa pues para que veáis perfecta, guapísima y nada en 10 minutajos Así que nada, comenzamos Empezar por el cabello y bueno yo este vídeo, me veis con esto recogido con este moñete Porque bueno normalmente el cabello 10 días antes, 15 días antes la gente empieza a echarse el tinte, a matificar, a arreglarse el pelo No es mi caso, en mi caso todavía no voy hasta el día 28 a la peluquería Llevo dos meses y pico y se me intuye la escana entonces hago ahí peripecias para que se note lo menos posible Y como bueno las que tengan suerte pues ya os digo preparar el cabello unos 10-15 días antes Hay mucha gente que el mismo día de noche buena por la mañana y sobre todo yo me recuerdo en mi pueblo que abría la peluquería hasta por la tarde Peinando a gente y la gente iba vamos con la bata y peinándose Pero bueno las que puedan ir a la peluquería pues muchísimo mejor Pero para aquella gente pues eso que trabaje etcétera Yo lo más socorrido es hacer un rizo, o sea hacer una onda Incluso si tienes que trabajar lo haces la noche de antes Para que se baje un poco la onda y quede más natural Puedas trabajar tranquila y cuando llegues a casa solo te tengas que arreglar Yo en mi caso como veréis dejaré imágenes Yo he cogido un protector térmico que este protector en crema me está gustando muchísimo Luego he cogido el rizador, este rizador lo compré en Estados Unidos Me costó unos ciento y pico euros pero como veis lleva de diferentes formas y volumen Y yo he cogido el que tenía más volumen, ¿por qué? Porque al principio deja una onda muy bonita y al día siguiente queda como un pelo con volumen precioso Que luego me va a permitir hacer por ejemplo este tipo de moño que llevo He me echado también laca, me gusta mucho la de Aussie, también está la de Ficciona Pero la de Aussie la verdad que está bastante bien Porque fija bastante el cabello pero sin apelmazar Así que me encanta Que en el caso que no tengáis, que no podáis haceros onda y tal Pues mira, yo he cogido este moño Y para la que no tengáis obviamente tiempo, o sea, ni de arreglaros el cabello el día de antes Pues lo que podéis hacer, o bien si lo tenéis liso, lo podéis lavar más o menos en el momento y secarlo y tal Pero yo siempre apuesto por hacer alguna trencita, algún recogido, una cola baja que es muy socorrida Incluso una cola alta normal Yo me he hecho este moño para tres días con las ondas Me he hecho este moñito que la verdad es bastante resultón Y si os gusta me lo dejáis en comentarios porque vais a verlo fácil con lo que lo he hecho O sea, es súper mega fácil La verdad es que ayuda también que tengo melena O sea, si lo tengo más largo me hubiera resultado un pelín más difícil Pero al tener melena queda súper chulo Así que dejármelo en comentarios No he olvidado daros otro consejo antes de empezar con el rostro del cabello Si lo tenéis ya limpio, si tenéis la onda, se veis en la peluquería, etc. Y estáis en la cocina o cocinando con esos olores Poneros un gorrito de estos de baño de plastiquillo en la cabeza para que no se mezclen los olores En cuanto al rostro, bueno, pues la rutina, la gente que tenga más tiempo y pueda Pues yo recomiendo siempre, igual, los días previos ir a vuestra estetición A depilaros, a hacer una limpieza facial Incluso algún tratamiento hidratante, eso sería lo ideal Pero si no tenéis problemas, bueno, si tenéis problemas para ir o no queréis ir Pues bueno, pues en casa también podemos hacerlo Y lo que vamos a hacer es la noche de antes limpiar muy bien el rostro Hacer la exfoliación Dependiendo del tipo de piel, con gránulos o enzimáticos, etc. Vamos a preparar muy bien la piel Vamos a echar mascarillas hidratantes, nuestras cremas nocturnas Y al día siguiente, cuando arranquemos el día, igual, limpiamos el rostro Echamos toda la crema de día ¿Por qué? Porque así el rostro va a estar hidratado Y cuando ya por la tarde-noche empecemos a arreglarnos Solo tendremos que limpiar un poco al agua Por eso, de todo el día y de que se sucia el rostro Y preparar la piel Truquito, pues como siempre En vez de utilizar el serum, utilizar una ampolla flash Yo en mi caso me pondría matricium Pero si no, una ampolla flash de las miles que hay Podéis comprarla en farmacia, hay de monodosis Vale entre euros y pico Y os sirve para no ser buena Y para el día siguiente O sea, tenéis para varios días Porque se utiliza muy poco Y lo que va a preparar el rostro Luego utilizar vuestras cremas normales Y pasamos al maquillaje Empezamos con el maquillaje Y bueno, me he encremado, me he encremado Incluso, bueno, pues he utilizado esta prebase de Too Faced Que es la Hannover Y bueno, me gusta mucho esta prebase Porque lo que hace es dar un chute de hidratación a la piel Incluso se puede utilizar como mascarilla nocturna Como dice su propio nombre Es anti-resaca, es una anti-resaca Y bueno, me gusta mucho porque lleva agua de coco Deja la piel súper bonita, iluminada Y también he preparado los labios Con el Prep and Primer de MAC Porque, bueno, es una barrita súper cómoda Así una blanquecina Es como una cera de ELF Había otra que era parecida Y la verdad es que está genial Porque aparte de preparar el labio De hidratarlo Lo que hace es crear como una película Por si utilizamos un labial un poco más líquido Que no se nos salga Por lo que es el código de barras Del labio superior Así que nada Ahora sí que voy a comenzar la piel Lo primero que voy a utilizar Es este corrector de Belle Es de la gama Secretal Y el tono que cogí fue el 01 Es más claro Lo podéis ver en las compras que hice En Maquillalia Del 3x2 Y combinándolo con el segundo Que cogí La verdad es que estaba bastante bien Y nada, lo único que hago Es hacer como un precorrector Hecho un poquito Por la zona de la ojera Y donde quiero iluminar Porque este Conciler Lo que hace es Su función principal es corregir Y iluminar Así que nada Doy un poquito Y con una brocha Que es esta de Real Technic Que ya la he mostrado Otras veces En otro maquillaje Me gusta mucho Porque para difuminar El corrector Es fantástica Bueno, también para Para por ejemplo Iluminadores líquidos Todo lo que sea producto El líquido Así para detalles Me gusta mucho Y nada Lo que hacemos Es difuminar Y lo que hago Es que no apoyo con fuerza Como siempre os digo La broncha Sino que Con pinceladas Y con toquecitos suaves Voy rozando la piel Para integrar bien El producto Aquí va el rostro Súper jugoso Súper bonito Todavía se me puede Intuir un poco Mis rojeces Y mis manchas Y ahora vamos a pasar A los ojos Y voy a utilizar Esta prebase de Essence Que me gusta mucho Su precio es súper económico El tono es BCAF El que viene aquí detrás En la pegatinita Lo dejaré De todas formas Todos los productos Que utilice En la cajita de información Y nada Esto nos sirve un poco Para unificar El tono Del párpado Que si está un poquito Más oscurito Y para fijar Un poco mejor Las sombras En mi caso Las sombras Como veréis Van a ser muy 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 sencillas Pero no obstante Me gusta mucho Esta prebase Porque No crea ningún pliegue Si tenéis el párpado Graso También viene muy bien Y si lo tenéis seco Como yo Primero hay que echar Un contorno de ojos Hidratante Pues para eso Para que precisamente No se nos arrugue Ni se nos reseque Ni se nos cuartee La prebase Ni la sombra Ahora Para lo que es Ojos y rostro Voy a hacer Un tres en uno Que va a consistir Con el mismo producto Hacer iluminación Hacer colorete Y hacer sombra Para ello He cogido Esta paleta De Meca Revolution Es la Golden Sugar 2 Me encanta Esta paleta Ya la he enseñado Millones de veces Es una de mis favoritas Es un precio Low cost Os la recomiendo 100% Porque con ella Podéis hacer un montón De cosas Y estos son Los colores Que trae Y la verdad Es que tiene una gapa Muy chula Tiene tanto colores Mate Como iluminadores Y yo voy a utilizar Estos tres combinados De hecho Veis que está Súper mega utilizado Y con una brocha De este estilo Esta la compré En Burlesque Pero hay también Sintética En Vallenco En Alex Pre Etcétera O también en Burlesque Es súper suertecita O si no Una que tengáis Así redondita Muy suelta Que os sirva Como para polvo Y lo que voy a hacer Es mezclar Los tres productos Lo voy mezclando Y luego voy Poniendo Depositando Como si fuera Hacerme El colorete Y el iluminador Y voy depositando Poquito a poco Podéis observar En este lado Del rostro Empieza a tener El iluminador Que se ve precioso Es que es precioso El de Meca Revolution Se ve también Bastante El contorno Y el colorete Yo en este caso Como tengo El pómulo Muy marcado Y la cara Bastante alargada Lo incido Sobre todo En este tercio De aquí Y luego con el resto Le doy A la zona De la mejilla Si queréis Crear volumen Aquí Yo Lo que siempre He visto Pues nada Con el resto Se da un poquito Así también En la En la manzanita Pero ya con el resto Y como veis También He iluminado Y maquillado La El párpado Móvil Es la única sombra Que voy a utilizar Y sigo con el Con la otra parte Del rostro Para que veáis Como veis Esto es Dos minutillos Ya tenemos Rostro Ojos Y Todo Preparadísimo Y os digo Con solo Una paleta En el caso Que por ejemplo No tengáis Esta paleta Es tan sencillo Como coger Vuestro colorete Favorito El que os ponéis Para todos los días Junto con Un iluminador Y con una brochita Y mezclando Con mucho cuidado Depende la Pimentación Del producto Y cogiendo poco Y repartir Como yo lo he realizado Más fácil Imposible Veis La piel Está súper jugosa Súper bonita Y aún no he puesto El segundo Corrector Que el que utilizo Es el Mineralize De Bell También Que es un Antiedad Y lo que vamos a darle Es un poquito Más de luz Es el tono 01 Como veis Solo Como siempre os digo Bajo la mirada Esto es lo que voy a echar De corrector Voy a darle Primero con el dedo Así Integramos Y se queda Perfecto Y como veis Los ojos han tomado Un tono Así como También tono Tierra Muy sutil Muy luminoso Y lo único Que voy a coger Es un lápiz Marrón Este de MAC Que se llama Lord It Up Es un marrón Precioso Mirad como lo tengo Y voy a crear Una línea Muy a ras De pestañas ¿Lo veis? Muy a ras De pestañas No tiene que ser Perfecta Para nada Yo Por la forma De mi ojo Nunca llego Hasta Hacer toda la línea Completa Sino de la mitad Hacia afuera Para rasgar Precisamente La línea Y con Un pincel De este estilo Que es como Una lengüita de gato Biselada Y muy prensada Esta es de Imitación Fake De Zoeva Que la compré En Aliexpress Aliexpress Ya no permite Vender fake Y lo único Que hago Como veis Es romper Esa línea Y la verdad Es que Esta Este pincel Me ayuda un montón Esta brocha Le podemos ir dando La intensidad Que nosotros Queramos ¿Lo veis? Mira Que bonito Queda Abrimos Y lo veis Que queda Súper chulo Y en la línea De abajo Voy a utilizar Este De Bourjois Luego lo pondré Todo abajo Que es moradito En color berenjena Muy chulo Y voy a ir también A ras de pestaña Pasamos a las cejas Y bueno Yo me la he hecho Hace poco Siempre voy a la botella De Lan Que es un sitio Que está en nervión Creo que no sé Creo que van a poner Uno en el centro Y es depilación Con hilo Me gusta mucho Como las definen Y nada Lo único Que voy a hacer Es limpiarle Un poquito De todo el producto Que la ha caído Peinarla Un poco Y con el fijador De Essence Que es este de aquí El Make Me Brown Hay dos tonos Yo siempre cojo El más oscurito Tiene como Unas micro fibras Que también hacen Que rellenen Un poquito Las cejas Ya cada uno Esto es Al gusto Hay gente Que le gusta Más dramática Más pintada Pero yo En mi caso Como tengo Bastante volumen Lo único que hago Es rellenar El hueco Como máscara de pestañas Voy a utilizar La famosísima Paradise Que la verdad Que me está gustando Bastante Se parece mucho A la de Too Faced Y yo lo que hago Es que descargo Un poco El de producto En un tisú Para no manchar Para no manchar mucho Y nada Empezamos a trabajar La pestaña Desde la raíz Un poco De citeo Lo que pasa Que peina eso Muy bien La pestaña Esta Este Upillón La deja Con muchísimo Muchísimo Volumen Y obviamente Descargo Sobre todo En la raíz De la pestaña La vais trabajando Merece la pena Tardar un poquito No me la rizo Porque como veis Yo naturalmente Ya la tengo Bastante Rizadita Y vamos La diferencia Es abismal Mirad como queda Un ojo Y otro Y por último Voy a coger Para los labios Porque no quiero Un rojo No quiero un rojo Porque si luego Tomamos las croquetas La sopa Los gambones Y esa cosita Todo va a ir A tomar por saco Así que He cogido El 020 De Catriz De lo mate Que es el From Rose with Love Uno de mis Nudes favoritos Del momento Es súper Mega bonito ¿Por qué? Porque da Un tono al labio Muy subido Pero a la vez Es muy elegante Muy sutil Y luego Aunque comamos Se nos va yendo Poco a poco Así que nada Voy a proceder Bueno y para sellar El maquillaje Voy a utilizar Este agua isotónica De Urias No me está Podiendo gustar Más Este Esta Esta agua Mantiene La hidratación En la piel Increíble Sella muy bien El maquillaje No sé Me encanta Me deja la piel Jugosa Y nada Tirante Así que Procedo Y se puede utilizar Con los abiertos Lo que pasa es que El instinto Siempre es desterrarlo Así que con esto Ya tenemos listo El maquillaje El outfit Como habréis visto En la intro He cogido Un vestido Con una bota alta Súper sencillo El vestido es de Ronwe También No puedo dejarlo No sé si voy a poder dejarlo Limp Porque desde hace dos años Con una bota alta Del primar O sea Más lucos Imposible Pero yo normalmente Como lo paso en familia Suelo ir incluso Con un jersey Bonito Y tal Con vaqueros Y botines Incluso si salgo Luego a tomar una copichola Afuera Voy a arreglar Para informar Pero eso ya Es muy 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 personal Cada uno Os arregla Como quiere Y lo que os voy a enseñar Es los pendientes Tan preciosos Que me he puesto Y los compré En un mercadillo De segunda mano Por dos euros Y me parecen Preciosísimos Son de los que Además Son de los de clip Si tenéis la orejilla Así más malilla O lo que sea O no estáis acostumbradas Es que son de clip Esto lo usaba mi abuela Que en paz descanse Y quedan Súper bonitos Pero nada Mi you Esto Esto ha sido Mi propuesta Para esta primera parte De la fiesta De comida De noche buena De todo Como veis Un maquillaje Súper sencillo Podéis cambiar Colorete Podéis cambiar El iluminador Podéis cambiar El lápiz de ojo Pero lo que es La técnica O la sencilla técnica Que he os querido Mostrar Que por cierto No sé si me habrá Olvidado Lo pondré debajo Es de NETAR De una maquilladora De MAC Israelita La que sigo Que hace unos maquillajes Muy muy sencillos Es decir Esto que he hecho Me lo he sacado Gracias a esa maquilladora Me parece Un efecto Súper chulo Como siempre Pues espero que hayáis Pasado un buen ratejo Que si tenéis dudas Me lo dejáis En comentarios Abarrotarme Por Dios De comentarios Para saber Que os ha parecido Fácil Este maquillaje Que paséis Una feliz noche buena Rodeada con toda Vuestra gente Amigos Familia Etcétera Recordaremos también A la gente que nos falta Desgraciadamente Pero bueno Hay que pasarlo muy bien Feliz navidad a todos Y nos vemos La próxima semana Mi Ju Porque la próxima semana Nos vamos de noche vieja Un besazo enorme ¡Vamos!